El amor siempre triunfa No hay dudas Y supera cualquier adversidad ¿Es amor? Sí, es amor Ay, tú lo afirmas Me gusta que lo afirmes Pero estás convencidísimo Y supera hasta los desafíos ¿Por qué te lo digo? Porque el desafío era llegar a 50.000 No llegaron ¿Y qué pasó? Y el amor es más fuerte Y el amor es más fuerte Sí, claro, como dice la canción Porque Wanda Nara y Elegante Finalmente se dieron ese beso tan esperado Porque veíamos, ¿se acuerdan que veíamos hace tiempo atrás Una foto de ellos en el pie de la Basílica de Luján Con ese beso apasionado Que aparentemente habían acusado Que eso era por una producción y demás Que fue tiempo atrás Bueno, ahora el beso ocurrió Ocurrió en vivo Ocurrió en las redes sociales Ellos, así como dijiste vos Pidieron llegar a 50.000 visualizaciones Digamos, en vivo No llegaron Pero el beso ocurrió Y ahí está el video que estamos compartiendo De ellos dos Y con ese beso apasionado A ver si lo podemos ver A Wanda Nara y a Elegante ¿Qué es lo que? Porque finalmente ellos se besaron Y además, no solamente esto Sino que las partes empezaron a hablar Y de quién estoy hablando De Tamara Baez ¿No? La es La mamá de Jamaica La mamá de Jamaica También había posteado fotos Con la nena En el cumpleaños Con su nuevo novio Cada uno Pero quizás un felizo Pero esta exposición Que tiene Wanda Nara No la tiene el novio de Tamara Baez No es lo mismo Madrastra Wanda Sí, claro Qué padrastro Pero es madrasa Que madrasa es madrasa Pero pará Estaba todo bien hace poco tiempo Porque Elegante contó Que había ido con su mamá Con la mamá de su hija Y con el nuevo novio De viaje Que él había invitado a todos Muy cordialmente Los había llevado No sé si Disco al Caribe No me acuerdo ¿Ven dónde? O no A Europa Bueno, no me acuerdo Y ahí estaba todo bien Estaba todo bien Ahora está todo mal Pero es que son idas y vueltas Son idas y vueltas Y también pensando un poco En el marketing Porque hay que ver Si esto realmente es amor O no Hay que analizar Eso quería preguntar ¿Esto es amor? Ahí está, mirá Ahí está el video Es tan importante saber Si es real o no Sí, importantísimo Porque el amor tiene que ser real No tiene que ser para un video Para aumentar seguidores Y entonces que no hagamos novelas de amor Que no vamos a apostar al amor Tenemos que apostar Eso es ficción Sabemos que es ficción Acá esto es un amor Ahí está Ahí está El beso que todo el mundo Estaba esperando Au vivo, señoras y señores Ahí estaba el beso Y no solo se repite Y se repite Y se repite Yo no sé Muy besuqueiro Muy besuqueiro Porque dice que no te amo Pero yo no lo escuché Vos lo escuchaste Eso pasó en vivo Pasó en vivo No, no, no Quise escucharlo Lo sentí No sé Le da la corazonada Le da la corazonada Es un romántico Lo siento De hecho lo siento También siento También siento que hay un poquito De despecho por parte de Wanda Al ver a Icardi A Icardi con una cantante turca Claro Con una cantante turca ¿O no? Le gusta mucho Le gusta mucho el romance Con Icardi y la cantante En el sí Yo seguí el gesto De nuestra especialista En el género Bueno, bueno Ah, mirá Ahí tenemos ¿Qué pasó? Tenemos justo atrás de pantalla El descargo Vamos a decir Que hizo Wanda Ahora, recientemente Vamos a leer unas pequeñas líneas Nada más Dice La cultura machista Está muy lejos De lo que quiero para mí Y para mis hijas Estoy separada Y libre de estar Con quien quiero Y sobre todo Me haga bien Un poquito más abajo Dice Me hago cargo Económicamente De mis hijas Y mis hijos Bueno Seguía un poquito más allá Que ojalá Que tengan los mismos valores Que tengo yo Que, bueno Dice No me importa Lo exterior de nadie ¿Por qué dice eso? No me importa lo exterior de nadie Porque todo el mundo También estuvo hablando Un poco de la apariencia física De elegante Recuerden que tiempo atrás Si mal no recuerdo Y la memoria Claro Y la memoria no me falla Han pedido que elegante Se cambiara los dientes Y lo ha hecho Ha seguido el consejo Ha seguido el consejo Pero también han hablado De la imagen de Wanda Cuando le decía a Nicardi Le hablaban sobre la imagen de Wanda O sea, de la imagen Siempre habla Todo el mundo habla Todo el mundo habla Pero acá también En que nosotros Justo vos estabas hablando Al principio De por ahí Quien sabe Si elegante Se junta con Wanda Y puede limpiar Un poco su imagen Porque recordemos Que él estuvo Hace muy poquito En juicio Ahora está condenada Está pendiente Está pendiente todavía Tres años de prisión Tres años de prisión condicional Y aparte La apelación O sea, no está firme La condena Lo que pasa es que Da la sensación Que lo que le molesta A Wanda también Es que caigan siempre Sobre ella Cuando ella le dice A la mamá Le dije ¿Por qué no caes Sobre él? Porque a ella Le ha hecho Cosas muy feas Chicos Estamos hace 24 horas Hablando de Wanda Bueno, pará Una sola cosa Antes de que nos vayamos Antes de que nos vayamos Porque Elegante Digamos Digamos Que limpia su imagen Con Wanda Ahora Wanda Limpia su imagen Estando con Elegante Siendo conductora Tan importante De un canal de aire Tan importante De la Argentina Y el condenado Necesitan Hay que sostener También la figura Y hay que estar ahí Y que hable uno De ellos todo el tiempo Pero como recién Decías que era Amor finuino Y ahora está diciendo Que es un negocio ¿Cómo es esto? Recién estaba El amor Era lo más importante Somos todos grandes El amor tiene diferentes Caras Bueno Y números también Ceros Y aparte Los que hoy se aman Mañana Claro Y mañana se pelean ¿Viste cómo es esto? La tremenda Sabrina Si es la actual Si es la ex Bueno, estamos hablando De Sabrina Luciano Castro Y Luciana Y Luciana Siciliani De todos ellos ¿Por qué? Porque se prendió El ventilador Como se dice En el mundo del espectáculo Se prendió el ventilador Y empezaron a hablar Y quien habló Fue de Sabrina Rojas Le encanta hablar A Sabrina Rojas Le encanta Le encanta hablar Le encanta hablar Le encanta hablar Porque bueno Luciano Castro Y Griselda Sabemos que tuvieron Linda pareja Está muy romántico La primavera Es la primavera Flor Es la primavera Es la primavera Está bien La primavera Si fuera más abierta No se pelarían tanto Eso puede ser Bueno, pero lo que pasa Es que acá hay un cierto rencor Porque ella dice Dijo cosas feas Dijo cosas feas Pero querés escuchar Lo que dijo Tenemos el tape Que del lado de ella había una obsesión Que cuando yo estaba casada A mí me dejó Blanquear nada Una foto de Griselda Yo le escribo a Sabrina ¿Sabés por qué? A ver Porque ella es una envidiosa Ah, claro Enorme serie Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien